Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. Sí, después de muchísimo tiempo que estoy por aquí nuevamente, pero hoy quiero traerles un video acerca de las prácticas que estoy llevando en el hospital del niño, en la Avenida Brasil. Bueno, ha tocado la hora de levantarse, siendo exactamente a las 4 y 15 de la mañana para poder llegar al turno a las 6 y media de la mañana, ya que a esa hora tenemos que estar listas, preparadas para poder empezar a las 7 de la mañana, políticas del hospital. Bueno, se queda mucha flojera levantarse porque lo estoy sintiendo ahora. ¿Quién se levantaría a las 4 de la mañana para poder salir a la calle? Bueno, en fin, me siento emocionada por esto porque ya hace muchísimo tiempo que no he tenido prácticas presenciales, solo prácticas virtuales, lo cual pues afecta mi preparación. Así que a levantarse, go, nos vamos. Ya estoy cambiada de manjito, pero me he tenido que poner un pantalón encima de mi otro pantalón porque pues está haciendo frío, perdón, por el desorden, ha llegado la hora de salir a la calle, son más o menos 4 y 45, 4 y 40 para poder tomar el carro. Me tengo que dirigir un poco pues caminando hacia el paradero y como ven no hay nadie y me da un poco de miedo, pero son prácticamente solo dos días a la semana y bueno, tengo que llegar al metropolitano justo aquí a las 6 y 15, 6 y 20 para poder pues dirigirme hacia el hospital del niño. Aquí estaba esperando a Carla, que justamente va a aparecer aquí, lo cual no veía a Carla hace muchísimo tiempo porque todo era virtual y teníamos que dirigirnos hacia el hospital del niño, lo cual aquí van a ver la puerta de entrada del personal que trabaja en la institución y así mismo hace las prácticas también en la institución. Y bueno, aquí está nuestra fachada del hospital y vamos a escuchar a Carla sus fuertes declaraciones. ¿Cómo te sientes mujer, tu primer día? Me voy a morir, me voy a morir, mi nena. Pero exprésame pues, ¿qué tal tu día? Me duele. ¿Cómo lo visitas? Veo todo hoy en un desastre. ¿Vas a matar pacientes? Voy a matar pacientes, hoy ni siquiera se inyecta. Antes de esto, teníamos que hacer nuestras prácticas previas al hospital, lo cual teníamos que hacerlo en la facultad de medicina. Nos reunimos a cerca de las 6 y media de la mañana, horas de hospital, de entrada de hospital, para poder empezar a realizar nuestras prácticas previas. Llegué muy puntual aquí, tomando mi desayuno. Atrás está el anfiteatro, donde están los cadáveres. Y aquí a la mano derecha está nuestra escuela de enfermería. Aquí están los salones del pabellón de aulas. Ahí están los chicos haciendo prácticas de química o bioquímica, si no me equivoco, de los primeros años. Bueno, aquí estamos en un receso porque ya estamos en medio de las prácticas. Son rotaciones. Ya aquí voy a mostrarles uno de los salones donde estamos haciendo simulación de triaje, peso, talla y, bueno, otras actividades que se hacen. Estamos esperando mi loncherita. Y, bueno, durante estas prácticas también estábamos recordando acerca de los medicamentos, de cómo colocar los medicamentos en las vías, conociendo un poco más de los medicamentos. Bueno, a todo esto teníamos que saber porque nunca habíamos tenido clases o prácticas presenciales y teníamos que saber cómo hacer porque ya la teoría está, ¿no? Pero falta lo práctico. Y, bueno, aquí vamos a conocer un poco del baño de la facultad. No, no, no. No, no, no. Próbalo, pruébalo, pruébalo. Próbalo, pruébalo, pruébalo, pruébalo. Prébalo, pruébalo, ya aquí. Nien, 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 ya la privada. ¿Qué tal? ¿Qué tal el baño? Tus experiencias. ¿Cómo lo hombre? ¿Aquí abajo acá, acá? ¿Acá? ¿Sí, ahí era. Aquí no funciona. ¿No, aquí no es? No, aquí es. Manuel, Manuel, ¿no? ¿Qué feo? Casi se... Ahora sí regresando de nuestro receso Nos tocaba la parte de administración de medicamentos Como pueden observar aquí están nuestros materiales Estábamos doblando turientas de algodón Y también tenemos nuestro porta agujas Y también como pueden observar ahí al fondo Están nuestros sueros para hacer la demostración de la administración Porque no podemos inyectarnos medicamentos Nuestras bolsitas Y bueno, aquí estábamos aprendiendo un poco Acerca de la micasina y del metamisol En ese instante Bueno, todo lo que conlleva con ese medicamento Y también nos pusimos a resolver algunos ejercicios Para la administración Como el goteo, micro goteo Cuánto sería la dosis para niños o para adultos Bueno, en este caso sería niños Como vamos a ir al hospital del niño teníamos que saber eso Y ahí Jackie se puso a resolver algunos ejercicios Primera rotación fue por el servicio de cirugía Aquí encontramos los niños en mayor parte de 3 a 13 años Los casos que podemos encontrar aquí son de apendicitis Aguda, apendicitis convertida en peritonitis Colostomías, gastrostomías Entonces, bueno Estábamos esperando aquí para poder entrar al servicio Ya cambiadas Listas para poder entrar Y tendríamos que obviamente estar listas 6 y media Para poder ya ir esperando a la profesora Pues a la licenciada que nos va a dirigir A las 7 recibiendo el turno ¿Cómo te sientes, Mónica? Muy emocionada, de verdad Estoy muy emocionada porque es la primera vez que estamos en hospital Así que pues Pero con todas las ganas ¿Tus expectativas? Muy altas ¿Qué hacen en las prácticas? ¿Qué hacen en las prácticas? ¿Quién va a saltar? ¿Ustedes digan? Sí, están en... No ¿Ustedes digan? Están en orden ¿Así no? Primera Segunda Tercera ¿Y dónde? Última Y habíamos acabado el turno Estábamos en posoperatorio Ya saliendo con nuestra licenciada que está ahí Las chicas ya despidiéndonos también para poder salir Bueno, es algo que podría mostrar Porque saben ustedes que no se puede grabar dentro de las instalaciones Ya que es cirugía, pues, ¿no? Nuestro uniforme es así Porque somos estudiantes Pero tenemos nuestro lado turquesita todavía Y aquí estamos con Janet Con las chicas en la placita Esperando para poder, este, bueno Salir, pues, ¿no? Ya descansando porque no nos sentamos Durante toda la mañana Hola, estamos aquí en el hospital del niño De Breña ¿Qué te han dicho ahí, Diana? Ah, pues, hoy día hemos hecho el control de las funciones vitales También la administración de medicamentos ¿Qué más hiciste tú? ¿En qué parte? Saqué glucosa ¿Qué más? Preparé medicamentos Llevé a pacientes a cirugía Ya Fue un gusto Cirugía Fue como empezamos a rotar también en medicina Bueno, aquí también llegamos temprano para poder alistarnos Cambiarnos y empezar a recibir el turno de la mañana Teníamos que estar listas para empezar Como ven, estamos listos Uniforme Y ahora, durante el turno Aquí ya estamos con nuestras compañeras Bueno, con mis compañeras Llenando historias clínicas Sacando nuestro plan de cuidados Tenemos que haber tomado nuestros signos vitales Nuestra entrevista Chequear los análisis que se le han hecho al paciente Uy, es todo un mundo Entonces, aquí van a ver una pequeña demostración De lo que hemos estado haciendo Por ejemplo, administración de medicamentos y así ¿Qué tal la experiencia en medicina? Muy bonita Porque obviamente estás con los pacientes Y ves la realidad de muchos Que es muy importante conocer Y tienes que aprender bastante de empatía Y eso es lo que se aprende, creo, en este servicio Obviamente hacer los procedimientos y todo ello Pero se aprende bastante, en realidad Y es muy bonito, muy bonita experiencia ¿Te ha gustado? Me encantó Incluso casos que sí, casi no se llora Les dije, les dije Por un rato sí, también te dije De que no me gustaba Ya no quiero renunciar Sí, de ahí estaba pensando en eso Bueno, desde mi experiencia también Fue bonito Siento que aprendimos bastante Sobre todo en los procedimientos Para la administración de medicamentos Para el baño Yo siento que en esta área es donde se maneja O donde se desembole más la enfermera Porque el personal Casi todo el personal de esta área es enfermería He visto muy pocos médicos Que solo hacen la rotación Y luego se van a otras áreas Aquí abunda el personal de la enfermería Así que creo que se está trabajando en esta área Y cómo se trabajan Así que es una bonita experiencia Aprobado Ahora sí vamos a llenar Nuestro plan Nuestro plan De cada paciente Bueno, en general Estamos aún dificultando con esto Porque Nos faltan datos Pero le vi la cara Hemos acabado El servicio de medicina Y estoy con Mónica ¿Qué tal Mónica? Tu experiencia Muy bonita Excepto la parte final Porque No tenemos pendiente Un plan No hemos acabado Nuestros planes Y lo vamos a tener que subir Así es Pero por lo demás Todo muy bien Estamos listas Para salir a la calle De libertad Tenemos libertad Somanta ¿Quiere menos? Ah no, yo cambio Yo se cambio Modelo, modelo Ok Ya cambié Ah, ya cambié Hemos terminado Así nuestras rotaciones Para el hospital El niño Y ¿Qué le decimos? Adiós Adiós Hasta la próxima Hasta el próximo video Adiós 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 Adiós